Caminando, caminando voy Sembrando el mensaje Caminando, caminando voy La palabra es mi equipaje Caminando, caminando voy Sembrando el mensaje Caminando, caminando voy La palabra es mi equipaje Caminando a paso lento Seguro voy Todo es poco a poco sin perder el foco Mientras más lo hago Seguro estoy Que no quiero que acabe este viaje Porque cada peldaño al escalar Me ha enseñado a no mirar atrás Que no es cuestión de años Más lo importante es llegar a donde quieras estar Caminando, caminando voy Sembrando el mensaje Caminando, caminando voy La palabra es mi equipaje Caminando, caminando voy Sembrando el mensaje Caminando, caminando voy Caminando, caminando voy La palabra es mi equipaje Porque cada peldaño al escalar Me ha enseñado a no mirar atrás Que no es cuestión de años Más lo importante es llegar a donde quieras estar Caminando, sigo ahí sin descanso Porque si me detengo Yo no avanzo Y lo hago sin temor Porque tengo a Yaya de mi lado Caminando, caminando voy Sembrando el mensaje Caminando, caminando voy La palabra es mi equipaje Caminando, caminando voy Sembrando el mensaje Caminando, caminando voy La palabra es mi equipaje Balagueron tus aídas otra vez Caminando, caminando voy Desde Bogotá, Colombia Juntos a Amplindad Haciendo la unificación Caminando Junto a Amplindad Caminando, caminando voy Junto a Amplindad En la conexión, en la colaboración Balagueron tus aídos Junto a Amplindad Directamente desde Chile Junto a Amplindad Caminando, caminando voy Oh no, oh no Oh no, oh no Oh oh yeah Oh, oh, yeah